Novena en honor a Nuestra Señora del Carmen Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día Segundo La Bienaventurada Virgen María, Mujer Creyente Oración Virgen del Carmen, queremos a lo largo de estas jornadas andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta. La de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo, te contemplemos como Virgen Orante, que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la Palabra de Dios. Y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Isabel llama a su prima, dicho por la fe. María es la mujer de fe en la hora de la encarnación, cuando con su sí incondicional se convierte en madre de Dios. María corona su fe en la prueba suprema del Calvario. Allí cree contra toda evidencia. María es modelo de una fe viva, oscura, contrastante, consecuente y apostólica. Nuestra vida cristiana es una vida cristiana de fe con exigencia de permanente crecimiento. Nos tenemos que esforzar, pues día a día en alcanzar la talla del creyente perfecto, sobre todo con las obras del amor. Cristo espera, además, que seamos testigos de esa nuestra fe ante el mundo ateo y descreído de hoy. Invocaciones Rosa del Carmelo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hasta las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Plegaria Universal Oremos hermanos, a Dios nuestro Padre, de quien hemos recibido la fe mediante la iglesia y digámosle con profunda humildad. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que el pueblo de Dios conserve firme el sentido de la fe, que el Espíritu de la verdad suscita y mantiene en él. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que el mundo actual, peregrino en la noche cerrada, encuentre al Dios que ha perdido. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que los cristianos fugitivos y marginados, recuperen el don de la fe que recibieron en el bautismo. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que todos nosotros demos testimonio de nuestra fe, sin avergonzarnos de Cristo ni del Evangelio. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que cuanto amamos a María, la imitemos en la fe, pronunciando ante Dios el sí condicional de nuestra obediencia. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Para que nuestros difuntos, descorridos los velos de la fe, puedan contemplar a Dios cara a cara en la eternidad. Por intercesión de la Madre de los creyentes, aumenta nuestra fe. Oración final Te suplicamos Señor que nos asista con su intercesión poderosa a la Santísima Virgen María y Reina del Carmelo. Para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.